Ya te tengo aquí, en mis brazos como quería Tú sabes mami que eres mía, yeah Melodía, disparo y poesía Te voy a enseñar lo que no conocía Sin lo hacer no te arrepientas Que como es, sé que mi flyport te calienta Vuelvo otra vez, desorienta y un poco inquieta Y ahora es que Yo voy a complacer lo que me pide mi bebé Sin lo hacer no te arrepientas Que como es, sé que mi flyport te calienta Vuelvo otra vez, desorienta y un poco inquieta Y ahora es que Yo voy a complacer lo que me pide mi bebé Presión, mucho maleanteo Acción, loca con el peleo Y va prendiendo en fuego donde camina Porque en la calle ella la domina Activo la vitamina, yeah Mami no me ronque tú la casco allá Te ando conmigo hacia el más allá Complicártela sin miedo Va a terminar la estrella La de otro y que dolo por su cinturita Le tocó sus besitos son de coco Dejeñita como el choco Crazy desde que me tocó Lo hace en el barco De salto en salto y volando alto Llevo mucho tiempo ya comiéndome en silencio con ella Y voy a seguir En el belloqueo Haciendo a tu manera, cumpliendo tus deseos Quiero hacer, no te arrepientas Que como es, sé que mi flyport te calienta Vuelvo otra vez, desorienta y un poco inquieta Y ahora es que Yo voy a complacer lo que me pide mi bebé Quiero hacer, no te arrepientas Que como es, sé que mi flyport te calienta Vuelvo otra vez, desorienta y un poco inquieta Y ahora es que Yo voy a complacer lo que me pide mi bebé El mismo siempre seré cuando me busques y estaré En la noche Que tenga frío mi calor te brindaré Vivi vacila, disfruta la vida Hasta que nos manden a buscar desde allá arriba Activo la vitamina ya Mami no me ron que tú te acagas allá Te ando conmigo a ser más allá Complicártela sin miedo Va a terminar la estrella Llega G4Live El papá de todos ustedes El que tiene loca a todas las mujeres El que hace que la música suene El que va pa'lante Y a lo malo no le teme Se viste elegante Voy pa' cena con el cantante Porque le gustan los gantes Que la tire, que la agarre Y al oído le cante Alócate Tu cuerpo quiero adueñarme Dime los diablas Hoy fue amanece el metro La noche dándote tabla Se fue si uno habla Nunca había volado De pronto le salieron alas Con todo lo que le hice Espera la furia Baila conmigo Debajo de la lluvia Si eres castigo Conozco tu lujuria Ella sola se diluvia Pues esta pendeja no se estudia Yo te tengo aquí En mis brazos como quería Tú sabes mami que eres mía Melodía disparo en poesía Pero en secreto Te voy a enseñar lo que no conocía Que lo hacer no te arrepientas Que como ese que mi flyport te calienta Vuelvo otra vez Desorienta y un poco inquieta Y ahora es que Yo voy a complacer lo que me pide mi bebe Bueno diablas Pues como amanece el metro la noche No se entiende tabla Te pasa mucho mejor mami Si ninguno habla No miramos los dos Cuando le salieron alas Con todo lo que le hice Yan 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 Real G for life baby